Tenemos todo el derecho del mundo a hacer una revisión del lenguaje que sigue siendo sexista. Y le pongo un ejemplo. Imagínense que alguien de otro planeta se leyera la Constitución Española. Donde se dice categóricamente, sin ambaje y sin que nadie se haya rasgado las vestiduras, presidente, jefe del Estado, diputado, ministro. Si alguien la leyera diría, país más curioso, no hay mujeres. ¿Cómo se las apañará? Ese sí es el debate. Ese sí es el debate. El debate es que lo que no se nombra no existe. Y en el pensamiento es muy fácil colocar siempre el masculino y no el femenino. Y ese sí es el debate. ¿De qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido?